Hola, ahora vamos a hacer una flor sencilla de fieltro. Para eso necesitamos obviamente fieltro, alfileres, un molde de una flor de 5 pétalos, ahorita les digo cómo hacerla. Dos círculos de fieltro, uno de 3.5 centímetros y uno de 4 centímetros. Un broche, tijeras y la pistola de silicón caliente. Ok, vamos a hacer ahora primero nuestro molde. Para eso vamos a utilizar una hoja, en este caso yo voy a usar una de una revista. Lo que vamos a hacer primero es, vamos a doblar por la mitad, para que quede parejito. La doblamos, vamos a doblar otra vez. Doblamos, ahora abrimos y aquí queda marcadito que es donde hicimos el segundo doblez. Lo que vamos a hacer es, vamos a jalar esta esquina, a traerla hacia donde está la marca del otro doblez que hicimos. Entonces vamos a hacer así, hasta la orilla y marcamos. Luego vamos a jalar esta aleta que nos quedó aquí, la vamos a jalar para cubrir, cuidando que quede doblada hasta el piquito. Bien, nos queda algo así. Ahora esto lo vamos a doblar hacia atrás, cuidando que quede, que quede parejo. ¿Sí? Nos queda algo así. Ok, ahora por el lado que queda abierto, vamos a cortar. Aquí va al tamaño que uno quiera. Cortamos. Queda un poquito que es parejo. Abrimos. Y tenemos nuestra flor de cinco pétalos. Aquí queda un poquito más grande lo que lo necesito, pero es cuestión que ustedes le vayan dando forma. Yo lo que hago, luego esto, lo dibujo sobre una base de cartón. En este caso yo sé hasta un plato desechable. Lo marcan y luego cortan. ¿Para qué? Para que se nos facilite más para cortar el fieltro. Entonces, aquí tengo yo ya mi patróncito de mi flor de cinco pétalos. Lo aseguro con alfileres y corto. Es una flor muy sencilla. Yo creo que no vamos a tardar más en cortar. Y luego, siguiendo el patrón que tenemos, vamos a cortar el fieltro. Ok. Ahora vamos a hacer los cortes estos. Con mucho cuidado. Arrandeamos. Y cortamos el otro excedente. Ok. Es una flor muy fácil. Yo diría que es para principiantes. A lo mejor con lo que batalla un poquito es para hacer el patrón de la flor de cinco hojas. Pero es cuestión de practicarlo nada más y sale. Me he intentado hacer esta flor con tela de satín, con pétalos quemados. Y pues voy a hacer la prueba. Otro día. Ok. Entonces ya. Quitamos nuestros alfileres. Y listo. Tenemos nuestra flor de cinco pétalos. Tenemos cinco. Ahora vamos a empezar a formar cada pétalo. Para eso, vamos a usar la pistola de silicón caliente. Vamos a acomodar una gotita al centro. Y vamos a doblar así. Que un pétalo quede entre los dos. Entre los otros dos. Apretamos y dejamos a que enfríe un poco. Para que pegue. Ponemos otro aquí en el centro. Y doblamos. Dejamos que seque. Y queda nuestro primer pétalo. Así queda el primer pétalo. Así vamos a hacer los cinco. Y vamos a hacer el tercer pétalo. Y vamos a hacer el tercer pétalo. Doblamos y pegamos. Otra vez aquí a la mitad. Más silicón. Y pegamos. Le damos un poquito de tiempo para que se enfríe y pegue. Vamos a hacer el tercer pétalo. A mí me gusta mucho trabajar con fieltro. Además de que queda muy bonito. Es súper económico. Súper, súper económico. Luego trataré de hacer. Más videos con. Utilizando fieltro. Vamos a hacer el cuarto. Y doblamos otra vez. Presionamos para que. Darle tiempo que enfríe. Y pegue bien. Así van quedando nuestros pétalos. Ya van cuatro. Aquí se nos va a despegar. No le estoy dando suficiente tiempo de que enfríe. Vamos a utilizar unos ganchitos. Un ganchito. Dejamos un ratito. Que enfríe. Y otra vez. Otro doblez. Y de esta manera hacemos nuestros cinco pétalos. No necesita más. ¿Sí? Entonces. Creo que todos estos sí pegaron bien. ¿Ok? Entonces voy a utilizar. El. Círculo de 3.5 centímetros. Para irlos pegando. Vamos a pegar de esta manera. Ponemos suficiente silicón. Y acomodamos. Uno de los pétalos. Dejamos que enfríe. De este lado dejé. El doblez. Entonces todos los demás. Los que siguen. Los voy a poner en la misma posición. Vamos a poner nuestro tercero. Presionamos para que pegue bien. ¿Sí? Vamos a pegar el cuarto. Esa fue de las primeras flores que. Que yo hice. Con fieltro. Así va quedando nuestra florecita. Ahora. Vamos a colocar silicor en el centro. Lo pegamos. Lo pegamos. Presionamos un poco. Para que cubra. Toda la. Que no se vean vallas. Que no se vean. Pegazones. Ni se vean nada. Que quede cerradita. Y así de fácil. Queda nuestra florecita. De fieltro. Ahora. Para pegar el moño. El broche perdón. Cortamos el de cuatro centímetros. Hacemos unos cortes leves. Pasamos nuestro broche. Aseguramos. En los dos lados. Ponemos silicón. En toda la. Toda la. Toda la. Toda la base. Toda. Toda completita. Incluyendo el centro. Donde esté el broche. Para que quede bien. Bien segurito. Al pegarlo por la parte de atrás. Y listo. Espero que se. Se alcance a distinguir. Así queda nuestra flor de fieltro. Así queda. A mí me parece muy bonita. Muy fácil. Y muy económica. Espero. De su agrado. Y le sea útil. Hasta la próxima. Bye.